En el Consejo hoy se dijo que la gente tiene que separar dos cosas. Una es el cobro del impuesto predial, el cual se pretendía cobrar entre un 45, 35 y 25% para los estratos menos favorecidos, que los cuales este ponente y este Consejo lograron bajar 10 puntos porceptuales y hoy se ve un aumento del predial en algunos casos indiscriminados que tendrán que ser revaluados, pero definitivamente ha sido mitigado. La otra cosa es el indiscriminado aumento del avalúo catastral. Hoy se denunciaban casos de casas que valían 400 millones y pasaron a valer 1.200, otras que valían 150 y pasaron a valer 400 y en muchos de los casos se aumentaron entre un 70 y un 100%, lo que va a haber afectado absolutamente a toda la comunidad manizareña el próximo año porque van a tener que declarar renta por cuenta de una ganancia ocasional, pero aparte de eso se van a tener que basar en pagar unos impuestos más altos debido a ese aumento catastral que se generó. Hoy las respuestas quedaron insulsas, el foro quedó insulso, trajeron un comité de aplausos de los mismos funcionarios, se tendrían que haber evitado todo ese desfile de funcionarios que estaban apoyando este foro, pero viene un foro de control político, el cual nosotros tenemos que decir que la mayoría de esos recursos que se van a llegar a la administración municipal por cuenta del impuesto predial van a ser invertidos en el pago de los préstamos que se hicieron para la línea 3 del cable aéreo que son alrededor de 70 mil millones de pesos. Eso es algo impresentable para el municipio de Manizales y lo que nosotros pedimos hoy tajantemente es que se amplíe el pronto pago de un 15% hasta el próximo 30 de junio, ya que ellos fueron los que incumplieron en la entrega de las facturas, que prometieron entregarlas en el mes de enero y que apenas están entregando en algunos casos en el municipio de Manizales.